Son cesiones y está en el artículo 8º. Estamos, a ver si los estatutos, si entendemos la organización territorial, que nuestro país está determinada por la Constitución, que para lo que queremos no la saltamos. Desde el año 96 hasta el 2000, y pasado hasta el 2004, el Partido Popular realizó varios intentos de negociación con la banda terrorista ETA, cuando estaba en activo, cuando estaba en activo, y matando gente. Y con Cale, Borroca. Y el momento de acuerdos, de creer en las instituciones, a lo que decías, Paloma, y la lealtad de la oposición, estuvo. Porque se merecía este país vivir en paz. En ese momento se escarcelaron a 200 presos. Llegaron otros tantos que estaban fuera de España. Se acercaron presos a las cárceles de ETA. Después de romper las diferentes treguas, que siguió asesinando ETA, a muchos también políticos socialistas, no solo a Miguel Ángel Blanco, sino que la pena de todos aquellos políticos, periodistas, hombres de las fuerzas de seguridad, que murieron asesinados en nombre de ETA, el gobierno seguía realizando los diferentes acercamientos para poder hablar con ETA. En ese momento, voy a leer unas palabras del entonces ministro Jaime Mayor Oreja, en el cual indicaba que estaba dispuesto a dialogar con la banda terrorista ETA sin exigir a cambio la entrega de armas. Mayor Oreja señalaba que el gobierno no tiene todas las cartas en su poder y asegura que estábamos dispuestos a dialogar, a flexibilizar la política penitenciaria y a estudiar una reinserción de los miembros de ETA. Hacer lo que sea necesario, sin exigencias previas y sin negociar la entrega de armas. Pero la paz depende de ellos. ¿Qué pasa? Que en ese momento, cuando estaba la banda ETA en activo, no pasaba nada. No era blancamiento, no era acercar, no era ponerse de ninguna manera. Ahora, que hace 10 años que no existe ETA, es que ETA no existe. Casi me parece una frivolidad. No, lo que me parece una frivolidad es que ahora que no está, se esté cuestionando... Está en el Congreso, está en el Parlamento Navarro, está en el Parlamento Vasco. Es una coalición de cuatro partidos. Entre ellos se busca al Cartasuna, que además tuvieron diputados que murieron en manos de ETA. Sí, fíjate. Y de la izquierda verde del País Vasco. Son varios partidos. Lo que pasa es que el Partido Popular, obviamente, no tiene más aliados dentro del Congreso. No tiene más allá de Vox. Entonces, tiene que demonizar cualquier tipo de alianza entre los parlamentarios y los grupos que salen en el Congreso. ¿Has terminado?